Pero quiero partir con otra noticia que tiene que ver con Katy Barriga, porque hoy en la mañana el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó la veracidad del video que había trascendido en las últimas horas en redes sociales, sobre todo en TikTok, donde se veía un grupo de mujeres en una cárcel bailando y había dudas si era Katy Barriga o no. Bueno, el Ministro en entrevista con Radio Universo confirmó, el video es real, se grabó acá en la cárcel de San Miguel, pero entregó más antecedentes. No puede haber una grabación en una cárcel, no pueden tener las internas celulares para grabar, ni tampoco los gendarmes pueden grabar. Por lo tanto, ayer aquí hubo un operativo y ese celular fue incautado. El Ministro señaló que estaba en manos de la población penal, por lo tanto, se estaba transgrediendo la ley y entregó otros datos bien interesantes, Rodrigo. Él contaba en esa entrevista al Ministro de Justicia que esta cárcel de San Miguel no tiene estos sistemas inhibidores de señales. Explicó que esos sistemas son muy caros, cuestan entre mil y tres mil millones de pesos y explicaba que no se había hecho ese esfuerzo económico en esta cárcel porque ellos consideran que esta cárcel no es de alto riesgo como otras en las cuales sí hay inhibidores. Pero es interesante lo que señaló, se incautó el celular, hay una investigación. Veamos lo que dijo el Ministro de Justicia sobre ese celular que grabó el video a Katy Barriga bailando con otras internas. Veamos lo que dijo. Tener inhibidores celulares es carísimo. Son pocos los sistemas penitenciarios, nuevamente en el mundo, que pueden tener inhibidores de teléfono de celular. No tenemos en San Miguel porque no es un recinto para nosotros crítico. Nosotros tenemos 82 establecimientos penales. Cada inhibidor de celular nos cuesta entre mil millones de pesos a tres mil millones de pesos por establecimiento penal conforme a el espacio. Anual. Alerta. Bueno. Vamos a seguir mendigando nomás. Vamos a seguir mendigando nomás porque al final el discurso es muy fuerte. Vamos a tener inhibidores de señal, de celulares en las cárceles y no nos engrupamos más. No nos engrupamos. No nos engrupamos. Hace un rato les preguntaba lo mismo y me alegro mucho que Roberto haya tenido esta frase. Yo ni sabía que Roberto tenía esto ni la declaración. Pero da mucho más sustento a lo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo es posible? No tengo nada que ver con el baile. Me encanta que hagan deporte. En la cárcel se relaja, les hace bien. Bien, perfecto. Pero no te pueden estar grabando ahí. ¿De dónde sale ese celular? Segundo, ¿cómo se envía? ¿A dónde están los inhibidores de señal también? Entonces vamos a volver a lo mismo de siempre. Otra vez. Mediocridad. No hay recursos. No se puede. Entonces, esta es una tras otra. Una tras otra. Y todavía siguen los gendarmes con huelga pidiendo recursos para poder enfrentar a los reos adentro. ¿Sabe? Para lo único que han servido todos estos casos es para darnos cuenta de la pobre realidad de las cárceles chilenas. Y de los escasos recursos que tienen nuestros gendarmes para enfrentar a una delincuencia que tiene un altísimo nivel. Un altísimo nivel. Incluso de preparación. Que con pocos recursos son capaces de hacer muchas cosas dentro de la cárcel. Y que dentro de la cárcel son capaces de manejar también el crimen organizado afuera. Entonces, en una cárcel que te entra en un celular, ya lo sabemos, lo ingresan los abogados, lo ingresan los gendarmes como ganan poco. Hay plata de por medio. Hay corrupción. No nos tapemos mal los ojos. ¿Y hasta cuándo vamos a seguir diciendo no hay plata, no hay plata, no hay plata? Hoy la tecnología te permite hacer muchas cosas. Hoy la inteligencia artificial te permite hacer muchas cosas. No hablamos de miles, de millones, como decía recién acá. No, es un poquito más actitud. Es más proacción. Si no, vamos a seguir sobre la misma nomás, Roberto. Gran nota, súper interesante. Pusiste otro tema sobre el debate que yo lo había dicho hace un rato, pero no tenía este respaldo. Sí. Me parece muy interesante esto. Exacto. Sí, Rodrigo. Y yo apoyo la crítica desde el punto de vista de que el crimen organizado que está bajo las rejas se ha comprobado que sigue mandando desde las cárceles a través de esos celulares. Y efectivamente, tal como tú lo decías, el ministro de Justicia señaló que los celulares entran a la cárcel o por los abogados o por gendarmes que son coimiados, mojados. Por lo tanto, hay una situación muy compleja, muy difícil. Bueno, hoy día en la mañana, en la mañana acá en la cárcel de San Miguel, donde está Cati Barriga, no era una jornada de visitas, pero sí vino la abogada Alejandra Borda. La abogada Borda es la abogada de Leonardo Villalobos, que es una de las abogadas del caso Audio, del caso Hermosilla. Ella está acá también en la cárcel de San Miguel, de hecho está en el mismo módulo que Cati Barriga. Y entonces a la salida le preguntamos a la abogada Alejandra Borda, oiga, ¿usted logró ver a Cati Barriga? Y nos dice, sí, me topé con ella, la vi todo, andaba de buzo, un buzo rosado, calzas, unas patas así muy de deportiva. La saludé, me saludó y bueno, luego pasé, porque yo, obviamente, mi interés era conversar con mi defendida. Veamos lo que dijo la abogada Alejandra Borda de su interactuar con Cati Barriga acá en la cárcel de San Miguel. Me crucé con ella cuando venía saliendo, la saludé y mayormente no conversamos. Yo entiendo que ellas no tienen ninguna mala relación, tienen una relación cordial. A mí me parece que es evidente que si existen teléfonos o existe cierta tecnología al interior, que es algo que la mayoría de la gente sabe que existe, les llame la atención. En estas circunstancias también a uno le puede llamar la atención el presenciar de repente una situación como la que se filtró ayer. Alerta. ¿De qué, Tomás? Sí, bueno. Sí, sí. Roberto, por favor. Por favor. Solo, solo un dato muy importante al finalizar. Bueno, ahora en la tarde viene Joaquín Lavín, padre, a visitar a su nuera. Y existe la posibilidad que venga con su hijo, el diputado Joaquín Lavín León. Y eso puede ser importante desde el punto de vista de una noticia que salió anoche. Una entrevista que dio la fiscal del caso Barriga, la fiscal Encina, que dijo que ella está próxima a formalizar y pedir el desafuero del diputado Lavín por la otra investigación que se está haciendo a él. A quien se le acusa de ser alcalde de Maipú en las sombras, cuando su esposa era la titular de la municipalidad de Maipú. Así que eso es tremendamente importante lo que ha dicho la fiscal Encina, de que ella próximamente quiere formalizar y pedir el desafuero del diputado Lavín. Entonces, veremos si Joaquín Lavín, padre, viene con el diputado para preguntarle, para ver su parecer entonces sobre eso, que sería en la ventana desde las dos de las tardes hasta las cuatro y media, Rodrigo. Bueno, amigo mío, ha sido un gusto. Nos vemos el fin de semana también. Gracias por todo. Chao, Roberto. Chao, chao. Buenas tardes. Bueno, en la soledad absoluta acá. Peluche, ¿llegaste a acompañarme? Muy bien. Bueno, quiero que vean lo siguiente. Lo que tenemos acá. Lo que tenemos en pantalla. ¿Lo está leyendo usted o no? Bueno, quería que ustedes lo leyeran en su casa primero. Caso Catibarriga, fiscal advierte que podría formalizar al diputado Joaquín Lavín en caso de haber pruebas. Joaquín Lavín Jr., no confundir, el marido de Catibarriga. ¿Ok? Esta es la noticia del momento, lo que acaba también de ratificar Roberto Sá en esa zona. Que podría formalizarlo al diputado Lavín. Y está en Meganoticias la información. Gracias. 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 Gracias.